Estamos aquí como Secretaría Municipal de Salud, la parte técnica y la parte administrativa junto con el comité que se ha producido aquí dentro del hospital de la parte administrativa para acompañar a los pacientes que están haciendo filas, esperando consultas, esperando laboratorio, esperando atención, poder agilizar también los servicios, poder agilizar la atención y evitar que estos pacientes puedan esperar largas horas y también garantizarle a ellos que están siendo atendidos, que están siendo seguidos por el personal para conseguir la atención correspondiente. Hoy día es el lanzamiento de la prueba piloto que esperamos replicar en los otros hospitales también con el paso del tiempo para garantizar a las personas, a la población, al usuario, no solamente atención de calidad sino de calidez, sentirse que ellos están siendo apoyados por el personal del hospital, están siendo informados también y que van a ser atendidos. La gente está agradecida, hemos conseguido hablar con alguna de las personas que está esperando, les hemos también informado a qué hora llega el médico, dónde tiene que ir, cuánto tiempo va a esperar, que se le va a producir la atención, pero que ellos se sienten también valorados por todo nuestro personal. Entonces la gente está agradecida y satisfecha. La idea es iniciar en el hospital francés como estamos iniciando hoy día y ver el resultado que vamos a tener, hacer la evaluación correspondiente y replicarlo a los otros hospitales. Gracias. Gracias.